amigos en youtube buenos días todavía es el viernes por la mañana y vean una sorpresa más que me encontré entre las plantas es una equinopsis de color amarillo vean qué chula de cactus el año pasado tenían un montón de niños así pues de chiquitos está y pues como siempre habíamos visto que eran puras rositas pues que se las quitamos las tenemos replantadas ahora no sabemos cuáles son pero nosotros no sabíamos que había de otros colores ya que se las quitamos todas son rositas dijimos y hay que quitárselas y si ya cuando floreó y dónde quedaron quién sabe pero aquí están mire ahora ya vamos a etiquetarla ahí tengo una blanca de esta misma así de esta misma planta color blanca y muchas rositas mira tengo esa oxigona y también que es muy rosita de estas tengo muchas que van a florear por ya las tengo mira ya sé que hay una rosita ahí como es allá floreó pero ya todas esas no sé qué color sean así es de que lo vamos a investigar ok dense una vuelta por acá por la no sería de nosotros si tienen si tienen así la la habilidad de llegar acá a california vengan si eres de aquí de california visítanos con gusto te vamos a atender aunque no sea para comprar para nada más para deleitarse de lo que tenemos verdad y mira así florea la cola de rata dorada igualito que la monquiteo por cierto ya las monquiteo también empezaron a florear y he notado que esta planta si la pones al sol en flaca y si está en la sombra es más gruesa mira muchas 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 colas de rata y colas de monkey listas para una casa nueva melocatus y todo eso tenemos un montón así es de que pues cuando gusten venir aquí los atendemos aquí los vamos a ayudar estamos en el 1086 san rafael soledad california si tú prefieres que comprar y que te los manden por correo lo hacemos y yo lo que hago es como tomamos pagos por teléfono o por vermo o poseo y miren cerramos el vídeo con esa vista vamos a acercarnos de esta manera como si fuera un drone vean hermosísima saludos nos vemos en el próximo vídeo